Estamos desde Providence Park trayendo de la cobertura de los Portland Timbers que hoy se afrentan a los Sporting de Kansas City. Es un juego muy importante para los Timbers que tienen que sacar una victoria, ya que si empatan o pierden y gana San José, se les va a complicar la calificación para los play-offs. Los Timbers entraban al partido con la confianza de sacar la victoria para seguir avanzando en la tabla del oeste. Desde el comienzo los Timbers tuvieron la posesión del balón. En los primeros minutos del partido, Nagby tuvo la primera oportunidad de gol, pero el portero detuvo el disparo. Al transcurso de la primera mitad, los Timbers seguían teniendo el control del juego hasta el final del primer tiempo, yéndose a los vestidores 0 a 0. Empezó la segunda mitad del juego con los Timbers atacando una y otra vez, con toda clase de jugadas de larga y corta distancia, con tiros de esquina a la portería de Kansas City, sin tener la suerte de abrir el marcador. Pero en el minuto 83, Christian Nemeth, entrando de cambio en un contragolpe, llevándose a tres jugadores de los Timbers, metió el gol, dejando callada a todo el estadio. Los Timbers siguieron atacando, teniendo muchas oportunidades de gol, pero no pudieron concretarlas, quedando el marcador 1 a 0. No, la verdad que es una zona bastante pareja, donde nadie se saca ventajas muy grandes de un equipo al otro, cualquiera le puede ganar a cualquiera, se está dando en los últimos partidos. Así que, nada, nosotros tenemos que pensar en nosotros, trabajar en lo nuestro, que tenemos plantel y tenemos grupo para estar más arriba, nos está acompañando un poco la suerte, pero tenemos que seguir trabajando, son tres finales ahora las que nos quedan, tenemos que ganarlas y bueno, lograr la clasificación que es lo que queremos. En un partido muy emocionante, en donde los Timbers llegaban una y otra vez, pero desafortunadamente no pudieron meter el gol, y en un contragolpe solamente les metieron el gol y les hacen más difícil para poder jugar los playoffs, ya que quedan fuera de la calificación, porque San José empató y les lleva un punto arriba y todavía van a jugar con los Galaxy de visita y están arriba de la tabla. Va a ser un juego muy emocionante y muy difícil en el cual tienen que pelear para poder ganar y calificar a los playoffs. Reportando para Berea Visión, Efraín Valverde.